Ha organizado el segundo encuentro interregional de bandas para este domingo 7 de septiembre a las 11 de la mañana en el estadio municipal de San Antonio. Este segundo encuentro, año 2008, vamos a contar con la participación de bandas de la región metropolitana, Santiago, Melipilla y bandas de toda la quinta región, de distintas comunas y también agrupaciones que son bandas escolares, bandas de guerra que se le llaman y también bandas instrumentales, mixtas, solamente de damas y también de varones. Y está programada la ceremonia a las 11 de la mañana con el iniciamiento del Pabellón Patrio, con algunos discursos, con las bienvenidas a las delegaciones de afuera y comienza la ceremonia que consiste en la presentación individual de cada banda para estar terminando alrededor de las 2 de la tarde. Gracias por ver el video.